No. Estuvo Kim Domenech este fin de semana en Mallorca. Las peñas del Barça en Baleares se reunieron en Mallorca. La verdad que se portaron todos fantásticamente bien. Kim estuvo tratado punto pelota. El cariño de los culés de Baleares a punto pelota ha sido tremendo. Del director de comunicación del Barça no hablo. ¿Vale? Porque... Me tengo una querella, se lo digo. Pero, Javi Martín, te portas tan mal, tan mal, tan mal, que algún día se volverá en contra lo que estás haciendo. Venga, Kim Domenech con las peñas del Barça. Vamos allá. Encuentro de peñistas de todas las Islas Baleares. Fijaros, en este recinto, más de 800 personas y todos ellos culés. Increíble. La peña barcelonista, Os Tamaréis, celebró sus 10 años y no dudó en invitarnos y distinguirnos junto a José Luis Carazo. Está saludando aquí al presidente de la peña. Te quiero felicitar. No, no, no. Tomás Roncero siempre presume de que va a todos los sitios y que hay blancos por todos los lados. En la silla sí que hay barcelonismo. Barcelonismo. Barcelonismo auténtico. Sabes que para nosotros eres un auténtico hilo en las peñas de las Islas Baleares, cada año despiertas pasiones. Y mientras te sigas invitando, aquí estaremos, con punto pelota. Sabes que estás en casa. Como en casa también se encontraron otras personalidades invitadas. Entre ellas, Toni Nadal, el tío de Rafa Nadal. ¿Lo ves de vez en cuando? Yo creo que lo ve más tu sobrino. Sí, yo creo que sí porque vosotros sois bastante del Madrid. El Balón de Oro imagino que lo tienes claro tú. El Balón de Oro creo que lo tengo claro yo y la mayoría de gente del mundo. Menos los del Madrid. Los del Madrid, yo creo que hay algunos del Madrid que también lo tiene claro. ¿Ves si se parece a Rafa Nadal en valores? No sé, a mí me gustaría que Rafa Nadal se pareciera a él en juego. Pero sobre todo pudimos comprobar la gran pasión y seguimiento que despierta punto pelota en Baleares. Hasta tal punto que esta amable chica de protocolo del Barça pedía a la gente que se centrara en el acto. Oye, no os he dicho que no. Lo que quedó claro es que la gente vibra con nuestro programa. Soy una seguidora de punto pelota. Muchas gracias. Y tienes que dar más caña, ¿eh? Porque nos asfixian. El punto pelota lo veo cada noche. Tengo esclerosis múltiple. El Barça me motiva a llevar un poco mejor la enfermedad. Estás un poco solo. Pero pon un poco más de gente al Barça. Nos están martirizando los barcelonistas. ¿Martirizando? Yo creo que sí. Y menos mal que tenemos un poquitín de defensa con Kim y con Carmel. Porque tener que aguantar a Siro López hay que ser valiente. Sobre todo a Siro más que a Roncero de un tiempo a esta parte, ¿eh? Sí, 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 sí. Anon Rossero ya dona me guerra. Me guerra a Roncero. Se sigue punto pelota en Baleares, ¿no? Bueno, yo cuando estoy tranquilita, porque si estoy muy nerviosa, Pedrerol, me matáis, me matáis, ¿eh? Señor Roncero, Siro, el Barça es universal, ¿eh? De corte. Está bendito, muy bendito. Muy poquita gente del Barça ahí en el programa, sí. Hay que tener más. Ahí estamos en minoría. Pedredor, hay que poner más del Barça ahí, hay que poner más gente. Canacho Peña, todo en la puerta 55 del Bernabéu, le hace aupa y lo levantan y todo eso. Bueno, nosotros te queremos hacer a ti, como tú eres nuestro ídolo, lo mismo, para que veas que no eres menos que él. El barcelonismo también está contigo. Muchas gracias. ¿Vale? ¡Quinto, me re! ¡Quinto, me re! ¡Quinto, me re! ¡Y vacanza! ¡Un aplauso a los peinistas, bravo! ¡Gran de los peinistas! Y mira el momento de protocolo. La chiquita, nada, la chiquita está mandada por el Martín este. Mira lo que hace con Kim, firmando autógrafo a la gente que se lo pide. Mira el tono de la señorita, ¿eh? Mandada por el otro. Mira, mira otra vez, repásalo. Esto es... La libertad de expresión del Barça. A esto se dedica el Javi Martín este, director de comunicación, bueno de comunicación, el que tienen ahí enchufado en el Barça. Es lo que hace el personaje este, ¿eh? Venga, hablemos más de él porque vamos a cumplir un aniversario del Beto y le vamos a invitar. Pronto el aniversario del Beto y Javi Martín tendrá como, haremos una figura de cera.